El concejal Felipe Palencia dio a conocer que Corporinoquia le respondió a la inquietud solicitada si el contratista tenía la autorización de la licencia ambiental para talar los árboles en el malecón. Corporinoquia le respondió al concejal Felipe Palencia que el contratista en su momento no tenía licencia ambiental para talar unos árboles en el malecón ecoturístico del municipio de Arauca. El pasado mes de enero erradiqué una petición y denuncia ante la corporación Corporinoquia encargada de los temas medioambientales del municipio, del departamento y por supuesto de la región contarle que obtuvimos una respuesta en favor de esta petición, esta denuncia la cual referencia de que esta firma contratista no contaba en su momento con esa licencia de reforestamiento, de esa licencia para llevar a cabo este trámite. Por supuesto, nosotros no estamos desmeritando en ningún momento la obra como tal que se debe llevar a cabo porque eso es para el bienestar muy seguramente de la ribera. Según el concejal de Arauca Felipe Palencia, en este sector se cometió un árbolicidio por el corte de varios árboles sin el permiso ambiental. Nuestro cuestionamiento es a través de un árbolicidio que se cometió allí que se debieron optar por otras medidas. Aquí no puede imperar el bienestar particular sobre el general. Estamos en una época donde hemos visto todo lo que está sucediendo en el mundo. El planeta se está acabando. El medioambiente es de todos y todos nosotros debemos hacer parte de esto. El líder político ha venido denunciando con documentos en manos en sus redes sociales. La mañana de hoy, al parecer, un medio de comunicación intenta tergiversar esta información para nada. Ahí está la respuesta. Yo en mis publicaciones, en mi página oficial, en mi Facebook personal, hice la publicación. Allí pueden encontrar la respuesta de Corporinoquia. Y, por supuesto, la invitación a todos los araucanos para que nos apersonemos. Es que el medioambiente no es de X, ni es de Y, ni es del Centro Democrático, ni es del Partido Verde. Aquí el medioambiente es de todos. El concejal de Arauca radicó a Corporinoquia, a la Procuraduría General de la Nación y Personería del Municipio de Arauca, para que inicien las respectivas investigaciones. Todo el día de ayer le radiqué una solicitud a Corporinoquia. También se la solicité al Ministerio Público. Se la solicité a la Personería Municipal para que ellos, dentro de sus funciones, como agentes del Ministerio Público que tienen en relación con el medioambiente, pues empiecen a ser parte de este proceso y a llevar a cabo una pequeña investigación para que arroje algunos resultados. Por supuesto, le he solicitado a Corporinoquia de que a Felipe Palencia se le haga parte de este proceso. Espero ser invitado a las respectivas audiencias que vayan a hacer y espero también invitar a la comunidad araucana para que nos siga acompañando en este proceso. Uno de los grandes problemas de Corporinoquia en Arauca es que demoran mucho tiempo para otorgar unas licencias ambientales para iniciar las obras respectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!